Dicen algunas frases, lo más sencillo es lo más elegante, o la sencillez hace de una persona común a una persona excepcional. Pero ¿qué pasa con la extravagancia, lo exagerado o lo excéntrico? ¿No hace también a las personas únicas y especiales? Tal vez las hace divertidas, extrovertidas o algo diferentes a lo común. Y justamente las excentricidades es el tema que nuestro amigo Luis Manifacio nos preparó en su sección Tiempos Modernos. Adelante. En el mundo vivimos poco más de 7 mil millones de personas, de los cuales poco más de 10 millones son millonarias, y entre ellas el 2% tienen el 40% del dinero total a nivel mundial. Hay quienes nacen millonarios, otros lo consiguen por un golpe de suerte, unos más por haber trabajado toda una vida, otros por su belleza o talento, algunos por hacer o crear un negocio o artículo que se consume de manera masiva, como los nuevos ricos de internet. El tener tanto dinero provoca que las personas no midan sus actos, los hay desde los más derrochadores hasta los más tacaños. Los invito a conocer algunas de las excentricidades de los multimillonarios. Michael Jackson, quien se hizo millonario gracias a su talento, gastó muchos millones en transformar su imagen hasta llegar a cambios extremos. Su vida se llenó de excentricidades. Su casa la convirtió en un parque de diversiones que se llamaba Neverland, como la isla de Peter Pan. Paris Hilton, heredera de una gran cadena de hoteles que lleva su apellido, ha sido la niña terrible del Jet Set Internacional. Sus escándalos cubren una larga lista de situaciones, desde la más cándida a la más candente. Es actriz sin saber actuar, canta sin ser cantante, sube a las pasarelas sin ser una modelo, pero hace todo, todo lo que el dinero puede comprar. ¿Una de sus excentricidades? Comprar un pedazo de terreno al lado de la tumba de Marilyn Monroe para enterrar a su cabra muerta. Pero hay otros que la obsesión de ganar dinero los lleva a otras obsesiones más extrañas, como es el caso del millonario Howard Hughes, quien con 2 mil millones de dólares, a los 60 años reservó todo un piso de un hotel en Acapulco. Después compró todo el hotel. Y para que no lo molestaran, por teléfono compró los dos hoteles que estaban a los lados. Se encerró y nadie lo volvió a ver jamás. Mandaba filmar miles de cintas de las calles de las principales ciudades del mundo para ver personas aún estando encerrado. También han existido millonarios generosos, como Andrew Carnegie, quien conforme avanzaba su edad, también crecía su faceta filantrópica. Regaló cantidades enormes de dinero a universidades de su Escocia natal y realizó grandes donativos. Al fallecer había regalado el 90% de sus 500 millones de dólares. En el otro lado de la balanza están los millonarios avaros. El peor ejemplo es Paul Geary, quien fue uno de los primeros en acumular mil millones de dólares. Cuando secuestraron a uno de sus nietos, se negó a pagar el rescate, porque ya tenía otros 14 nietos, y pagar dejaría un mal precedente. Le pedían 17 millones. Al final negoció pagar solo dos, los cuales cobró a su hijo íntegramente además de un 4% de interés. Pero ¿qué se puede esperar de este millonario, que incluso instaló en su casa teléfonos de monedas para que sus invitados pagaran las llamadas que hicieran? Tal parece que no es solo ser millonarios, hay que tener el buen gusto y apreciar el fino arte de vivir la vida. Porque si no eres feliz con lo que tienes, tampoco lo serás con lo que no tienes. Muchos dicen que el dinero no da la felicidad, pero otros dicen que es preferible llorar y sufrir a bordo de un Ferrari.